Oración a Dios para pedir salud física, espiritual, mental y emocional. Padre bueno, a ti acudo con la confianza de saberme tu hijo, y que me escuches en todo momento. Señor, te reconozco y acepto como padre misericordioso que siempre me provee de todo aquello que necesito. Señor, reconozco que suelo descuidar mi salud integral, dejándome seducir más veces por lo mundano, distrayéndome de lo que es valioso e importante. A veces me dejo llevar por la arrogancia de creerme merecedor de todo lo bueno. Olvido así ser agradecido por las bendiciones con las que colmas mi vida y la de mis seres queridos. Padre de amor y bondad, dame tu soporte. Guía mis pasos. No permitas que me deje enseguecer, ni por mis sentidos, ni por la vanidad, la arrogancia y el orgullo. Que la autosuficiencia no anide en mi corazón, ni en mis decisiones, ni en ninguna área de mi vida. Que la indolencia no se adueñe de mi perspectiva de la vida. Amado Padre, deposito en tus generosas manos todo mi ser. Te entrego el cuidado de mi salud física, espiritual, mental y emocional. Administra tú mis fuerzas y mis metas. Porque siempre, bajo tu amparo y guía, todo será perfecto. Cumpliéndose tu santa y justa voluntad. Que tu amor y tu gracia nunca dejen de acompañarme. Y que sean tus manos las que moldeen mi espíritu, haciéndolo grato a tu voluntad. Finalmente, Padre amado, dame la constancia necesaria para no desfallecer en la búsqueda de tu amor y guía. Tú, que eres un Dios que no se muda y que nunca falla. Tus promesas son siempre puerto seguro, al cual quiero cada día llegar. Gracias, Padre, porque cuidas mi salud física, espiritual, mental y emocional. Haciéndome fuerte, noble y sabio. Gracias te doy, porque en tu infinita bondad también bendices mis pasos. Vigilas mis senderos y nunca me dejas solo. Padre celestial, gracias te doy, porque oyes mis oraciones. Y me respondes con la plenitud de tu amor y guía. Confío en ti, Padre misericordioso. Amén.